Esta semana se estrenó la más reciente película del universo cinemático de Marvel, Eternals, dirigida por la reciente ganadora al Oscar a Mejor Director, Chloe Zhao. Los Eternos son una raza de superhumanos que fueron creados por los celestiales y enviados a la Tierra hace millones de años, con el propósito de proteger nuestro planeta y defendiéndolo de los desviantes, con quien los Eternos comparten su mismo origen. Viviendo en secreto durante siglos, a los Eternos se les prohibió interferir en los acontecimientos de la humanidad, salvo que esto sea provocado por los desviantes, y esto aclara por qué no interfirieron con la llegada de Thanos a la Tierra. Literalmente son dioses que se comportan como humanos, cada uno tiene un punto de vista diferente hacia la humanidad y cada uno enfrenta algo personal, lo cual hace que conectes con ellos. Eternals no es la mejor película del UCM, pero tampoco es la peor y está muy lejos de ser la porquería que dice la crítica, ya que lo que dicen de ella parece que no tiene fundamento, podría ser ignorancia o hasta homofobia, ya que presenta a una pareja homoparental, lo cual ha causado mucho ruido, y además porque no se siente que sea una película de Marvel. Eternals es una película ambiciosa, arriesgada y se aleja de la fórmula de Marvel, ya que es madura, dramática y hasta ciento punto filosófica, realmente se siente como una película de ciencia ficción más que de superhéroes. Visualmente es maravillosa, con muy buenos efectos especiales, pero lo que considero que fue un gran punto a su favor es que está filmada en locaciones reales y no usan tanto la pantalla verde para sus escenarios. Cada uno de los personajes son diferentes, con una personalidad única, y la película le da el tiempo a cada uno para brillar y demostrar sus habilidades. Pero quienes se roban la película son Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan y Lauren Ridroff, quienes interpretan a Tina, Ajax, Cersei y Makari, respectivamente, y brillan en cada escena. Otra cosa que me gustó en la película es cómo los Eternos ven con impotencia los desastres ocurridos a lo largo de la humanidad y cómo sufren al no poder interferir, ya que ellos podrían haber evitado muchas catástrofes, pero ese no era su propósito en la Tierra. Y algo que me pareció muy conmovedor fue el tema de la salud mental de Tina, y cómo sin tener una relación romántica, Gilgamesh estuvo siempre con ella. Cuando amas algo, lo proteges. En conclusión, la película puede llegar a ser lenta en su narrativa y algo enredosa para el espectador. No es una película de ritmo rápido, pero a mí no me aburrió, ni se me hizo pesada, porque yo conecté con los personajes y su historia. Eternals es una película única, totalmente diferente a lo que ha hecho Marvel hasta ahora, aunque con un poco en su fórmula, ya que nos hace referencia a otros personajes y eventos dentro del universo. La película tiene dos escenas postcréditos que son importantes para el futuro de la franquicia. Así que no hay que dejarnos llevar por lo que dicen los demás, hay que verla y dar nuestra opinión, y yo se la recomiendo ampliamente.